hola hola mi gente bonita cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy ustedes y yo nos podamos relajar y es que quién no necesita un momento de esparcimiento después de un fuerte día de trabajo así que bueno este es un comediante nuevo que ustedes me recomendaron y vamos a ver cómo nos va como siempre recuerden que aquí en la descripción les dejaré el link directo para que vayan y dejen el apoyo por esos lados al igual que dejen ese amor por acá mijos con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales así que bueno mijos espero los espero por allá especialmente en mi instagram donde tengo mucho contenido chévere para ustedes y donde ahora tengo contenido exclusivo si ustedes quieren saber de qué se trata pues vayan chisme chisme chismos en por esos lados ahora sí sin más les cuento que el nombre de este vídeo es el comediante más cortito recibe el roast más largo así que a lo que te escuchamos en nuestro retorno de chencha nos fuimos y 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 i y y Comúnmente se le conoce como gente pequeña, talla baja, umpa-lumpa. Oh, sí, umpa-lumpa. Menemí, Margarito, Qué bonito, Tuntún, Aluche, o Persona Cambray. Oh, todos tienen esa chela. Oh, es como un concurso. Once you meet with a TurboTax expert, who'll do your taxes for you, you're free to do. Es como un concurso, si no estoy mal. Mis amigos me dicen leñador de bonsai. Tengo una condición llamada acondroplasia. No, no es una plaza aquí en la Condesa. Es una condición que se caracteriza por tener brazos cortos, piernas cortas y 20 centímetros de frente. En mi familia soy el único con esta condición. Dice mi carnal que soy el medio hermano. Ay, qué malo. Qué curioso, ¿eh? Como un gen se desarrolla así, súper random. Como que... Como que... Oiga, a veces, a veces extraña a mi ex. Ella también era una persona cambray. Por lo que el sexo... Por lo que el sexo era toda una experiencia minimalista, ¿eh? Ay, qué tal. A pesar de que teníamos la misma condición, éramos personas muy diferentes. Claro. A ella le gustaba comprar ropa cara. Yo iba a las rebajas. Yo iba a las rebajas. Yo tenía la autoestima por los suelos. Ella vibraba alto. Ella quería visitar París. Y yo países bajos. Al final resultó que no era mi media uva, güey. Empecé medio naranja. Ese fue un chiste tierno. Tiempo después, entré a este sitio que se usa para encontrar París. La pareja. El kinder. El kinder en vez del Tinder. Ay, qué bueno, qué bueno. Tostadito, tostadito, tostadito. No, no se crean, no se crean. Era la aplicación Tinder Kids. Se imaginan. Ya después me expulsaron y tuve que entrar a la aplicación de adultos. Qué tal. Y después de varios meses en la aplicación, encontré lo que siempre había soñado, güey. Una chica guapa, sin hijos, de un ochenta de estatura, güey. Uy. Todavía me acuerdo de nuestra primera cita. Recuerdo que ella llegó primero. Y cuando yo llego, ya estaba sentada. Lo primero que noto es que traía tacones, güey. Ay. Y no tengo nada en contra de los tacones. El problema es que yo uso puro zapato bajo, güey. Me acuerdo que llego a la mesa. Me acerco a la mesa para saludarla. Ella se levanta. Y no mames, güey. Me sentí en la película de Parque Jurásico, güey. Un gigante. Un gigante. Hola. ¿Cómo estás? Ay. ¿Sí me escuchas? Sí me escuchas. Me acuerdo que fuimos a cenar a un lugar de hamburguesas. Y mientras estábamos cenando, me puse a pensar, güey, qué cagado. Es como si estuvieran cenando juntos en el crustáceo cascarudo. Plácton y la ballena perlita, güey. Ay, no. Al terminar la cita, nos fuimos caminando a nuestros respectivos vehículos. Me acuerdo que ella traía un corona negro. Y yo un triciclo apache. Un triciclo. Estaba cagado porque siempre que salíamos al cine o a cenar, se le acercaban otros vatos, güey. Queriendo que era una mamá soltera. Ay, no. Me compró una cajita feliz, güey. Ay, no. Pobrecito, como dicen, trae que pecado. ¡Tostadito! 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 El problema era cuando nos enojábamos. Pinchimora me ponía las gallitas arriba del refri, güey. El sexo, el sexo era un poco complicado. Cuando estábamos en la cama, entre las sábanas, e intentábamos hacer la posición de cucharita, más bien parecía como una mamá indígena cargando a su bebé. Ya me puse mi imaginación aquí, muy gráfica en mi imaginación. Otra razón por la que estoy soltero es porque soy una persona muy intolerante. Se podrá decir que soy de mecha corta. De mecha corta, literal, tal cual. Pero es que no mames, güey. El otro día fue la que me cortaban el cabello y me preguntó la chava, ¿qué tanto te corto las patillas? ¿Las patillas? Nosotros le decíamos así. Que no mames, no estás viendo, güey. No sabía que también en otro lado le decían así patillas. Y como era una estética masculina, pues aproveché para el masaje de una hora. El amor se lo aventó en 15 minutos, güey. El cuerpo más cortito. Otra cosa que no me gusta es tener que ir a comprar ropa, güey. Porque en las tiendas no hay departamento para niño gordo. Yo pensé que iba a decir que iba a parar los de los niños. Por ejemplo, en la ropa interior, los calcetines tengo que comprarlos en la sección de niños. Y los calzones en la sección de kilos mortales. Los pantalones, güey, tengo que mandarlos a cortar. Y no mames, con todo lo que le sobra podrás hacerme otro pantalón, güey. O una chamarra, güey, hasta un cubrecolchones, güey. Eso estuvo bueno. Es muy difícil encontrar tenis que me gusten, que me queden y que no tengan dibujitos de Mickey Mouse. Es verdad. Sobre todo eso puede encontrar disfraces, güey. El otro día para una hip fiesta de Halloween llamé a una tienda de disfraces buscándonos de Chucky, güey. Me contestó la señorita, claro que sí, sería para niño o para adulto. Qué merga, cómo le explico, güey. Le dije, ¿sabe qué mejor? Denme uno de la güereja, por favor. Que es la güereja. No sé qué es la güereja. Oigan, y ya por último les platico que hace algunos años, varios colectivos de personas con enanismo logramos que la condición fuera considerada como una discapacidad, güey. Lo malo es que en pleno siglo XXI todavía hay gente que se refiere a las personas con discapacidad como enfermitos, menos válidos o capacidades especiales, güey. No mames ni que fuéramos los X-Men. Si tuviera capacidades especiales podría volar, respirar bajo el agua o entender a la página del SAT. Sí, es verdad, es verdad. Pero no todo es malo. Ser persona con discapacidad tiene algunas ventajas. Por ejemplo, los usuarios de silla de ruedas pueden durar años con los zapatos limpios. Esa fue muy cruel. Además de que nunca nadaron de malos pasos, güey. Bueno, esa fue un chiste. Los ciegos no ven cuánto llegan al recibo de la luz. Bueno, que ni siquiera les importa si no están en su casa, güey. Ay, no. Todo bien con este chiste, güey, todo bien. Se lo platicó a un amigo que es ciego y le pareció bien, güey. Me dio su visto bueno. Su visto bueno. Con el uso del curabocas, los sordos por fin encontraron una función a sus orejas. Qué bueno que no escucharon, güey. Eso está bueno, eso está bueno. Saben todos los buenos chistes. Tostadito. Tostadito. A las personas con discapacidad intelectual se les perdona cuando llegan tarde. Se sabe que vienen con retraso, güey. Las personas con alguna amputación, ojo aquí, este es un dato real, lo dice la OMS. Las personas con alguna amputación sufren menos calambres, güey. Lo dice la OMS, la Organización Mundial de Salud. Las mujeres. Ah, qué dije, Anáculos. A ver qué viene. Qué va a decir. Ándale, ándale. Avientate. ¡Tostadito! 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 Tío, Robert, ¿estás listo? ¡Banda! ¡Tío, Robert, venga! ¡Tío, Robert, venga! ¡Tío, Robert, venga! ¡Tío, Robert! ¿Qué más le van a hacer o qué? ¡Mapo, por favor! ¡Mapo, por favor! ¡Mapo, por favor! ¿Lo van a calificar? Nunca mejor dicho, el ma por favor. Ok. Así decía su mamá de Jimmy cuando iba saliendo aquí. Más, por favor. Más, por favor. ¡Más, por favor! Ok, empecemos, empecemos. Jimmy, esto es con amor, güey O sea, son como 100, pero con amor, güey ¿Qué es eso? ¿Correcciones o qué? ¡Tranquilos! Ya nomás nos faltan 42 y medio Las fotos que toma Jimmy están por la verga Están por la verga O son chistes, son chistes Nunca saluden al Jimmy porque se pasa de frente Jimmy en Caníbal se dice Snack A Jimmy le dicen el desperdicio de pollo porque es más cabeza que patas ¿Por qué somos así? El Jimmy es como un corte militar porque va con patilla corta Chiste como... Jimmy como el último chiste de Platanito, muy pinche bajo Querida, ¿Quién encogió al tío Robert? Eso está bueno, eso está bueno Querida, ¿Quién encogió a los niños? Es bien difícil escribir chistes con la verga parada Atentamente, Nicho La panza de David Gasca cobró vida Ya la neta, ¿Quién es ese Pokémon? Jimmy es como el perro intenso porque es con el culo hasta el suelo ¡Qué pasados! ¿Dónde está tu mamá, niño? ¿Sabes dónde vives? Cuando Jimmy está deprimido, siente que se ahoga en un vaso de agua Eres muy chiquito hasta para el tío Robert ¿En qué se parecen los boletos de pur de patos navideño a los pies de Jimmy? ¡En qué están volando! Es el Jimmy de pongámoslo a pruebita Pongámoslo a pruebita Ay no, esto sí está muy chistoso No sé por qué me están saliendo los videos de pura Pero ay no, qué pasados ¿Qué pasados con pobre Jimmy? ¡Qué cagado que te griten tostadita y si tosan! Ay, se lo tiró Se tiró el chiste Fue un error pequeño ¡Qué chistoso que te griten tostadito y si parezcas grano de café! Oigan, qué buen stand-up hace el dildo de Nicho Ay no, no inventes El otro se tuvo que ir porque no pude la rindar Este me lo llevo a esta casa Este me lo llevo a esta casa Es lo que pasa si depilas al que monito Jimmy parece el funco del gobernador de Puebla Wow, y la actitud con la que lo tomo Pues es dedicar la comedia He hecho cacas más grandes que tú Atletamente el tío Robert ¡Qué diferente se ve el chaparro sin barba! Jimmy es como una casa del infonavit Porque es pequeño pero tiene sus dos metros de frente Ya se supo que el cojo también te llevó a ver Pantera Negra Jimmy es la última parte de la matrushka del tío Robert Y vele con su tío Robert ¡Ay sí, ay sí! Y los gays piensan que son minoría Jimmy parece el alcalde de Ralph el demoledor Así se ve sin disfraz el osito bimbo Jimmy es lo que me imagino cuando dicen ¡Reduzcan a los diputados! Reduzcan a los diputados Cada que gritan tostadito El ano de Solín voltea O sea, todos esos son los chistes Que ellos iban escribiendo Mientras se los hacía Si estaba comiendo Jimmy es tan enano Que en lugar de tabique Tiene una gravita ¡Ay no! ¡Güey, no mames! Faltan un verguero ¡Sí! ¡No se pasen de verga, güey! Les fluyó la imagen ¿Cómo puede caber tantos chistes En algo tan chiquito? Sabía que iba a decir algo así Al Jimmy le dicen la lumbalgia Porque te da por la cintura Te manda a decir la Rosalía Con altura Me he sentado en vergas más grandes que tú Atentamente, Nicho ¡Guau! ¡No mames! ¡No mames! ¡No anden rasurando al E-Walk! Jimmy descargó Tinder Porque está buscando su otra mitad ¡Ja, ja, ja! Estuvo bueno ese día ¿Cuántos otakus van a venir hoy? ¡Ja, ja, ja! Jimmy usa los mismos tenis Desde cuarto de primaria ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo que ustedes pedía el dinero de vuelta Porque nada más les dieron uno y medio comediante Este perro cortito si da risa Jimmy compra su ropa en petco Ay no ¿Dónde se compra la ropita de los animalitos? En petco Y por último Jimmy Al chile ya dinos ¿Tienes lombrices? ¿O por qué te estás rascando la pinche cola en el piso? ¡Jimmy! ¡Tostadito! 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 El aplauso para Jimmy por favor Jimmy Gracias carnal Y el aplauso para toda la logia que tuvimos hoy Lalo Villar Nicho Peñavera Freddy El Regio Y Solir Muchísimas gracias a todos por venir a este por de patos Bueno pues ahí tienen ustedes esta reacción a este nuevo comediante que nunca lo había escuchado Jimmy Tostadito Les debo confesar algo Lo que pasa es que O sea si me dieron risa Obviamente los videos y los chistes hubo muy muy buenos Pero es que a mí me cuesta un poco Me cuesta un poco burlarme así de la gente Ay no Qué pecado No sé O sea como que Es como cuando alguien se cae Yo ya les había contado a ustedes eso Que no me genera risa cuando alguien se cae No sé por qué O sea es algo natural Hay personas que no pueden aguantarse la risa Y se divierten Y qué bien O sea yo no los juzgo Cada quien actúa de manera diferente Pero lo mismo Cuando alguien se cae A mí no me produce risa A mí de verdad me preocupa Y digo Ay no pero espérate Estás bien No sé qué Y ya después digo Bueno si fue chistoso Me río y esto Me pasa algo parecido Como con estas personas Que no sé Las veo de una u otra manera Como un poco vulnerable Obvio Están perfectamente bien Su condición de salud Me imagino que pueden hacer Todas las cosas Que el resto de personas hacen Pero me imagino yo Que sí Debe ser una lucha Interna muy grande Además de que Me imagino que Él ha sabido canalizar muy bien Porque se dedica a temas de la comedia Y pues sea inclusive El se burlan Del mismo Y seguramente A él no le importa nada Lo que le están diciendo ahí Porque por eso es que se expone Y por eso es que tiene La personalidad Y la capacidad De hacer comedia Y de interactuar con la gente Y de mostrarle a la gente Pues que no Que él se divierte Y yo creo que así Debe ser uno en la vida Ahí sí Como dicen No hay nada mejor No hay mejor terapia Que burlarse de uno mismo Eso sí es completamente cierto Yo amo burlarme de mí misma De todas las cosas que hago Cuando soy distraída Cuando Mejor dicho De todo lo que me pasa Que a veces les he contado por aquí Ustedes saben Todos los temas De lo que me ha pasado Con los carros O cuando he hecho cosas Que se me ha olvidado O me he confundido Con boletas de Conciertos Cuando me pasó Lo de que ordené Las camisetas de niños Las camisetas de México Pero para tallas de niños Bueno, en fin Ustedes saben Yo siempre estoy aquí Burlándome de mí misma Y no me cuesta Para nada reírme De mí misma Pero a veces Sí siento que Un poquito complejo Cuando es alguien más Porque pues No sé Uno siempre trata Como de ver eso Pero muy buen contenido De él Realmente sí tuvo Sus muy buenos chistes Sus muy buenos momentos Y se nota Que lo goza Que lo disfruta Y que así es como Ha canalizado Pues lo que sea Que necesite Porque estoy segura De que al igual Que todos los seres humanos Tendrán sus luchitas Por ahí Pero pues claro Notoriamente Un poco más difícil Que el resto ¿No? Y es que Como él mismo decía Y que cuando Viera a conseguir ropa Cómo le hace Y cuándo va a utilizar No sé De un medio de transporte Que esté muy alto Cuando Las funciones básicas De la sociedad Ir a un restaurante Sentarse Estar accesible En poder alcanzar Las cosas Por ejemplo En un supermercado Todo ese tipo de cosas Que a veces uno dice Ay nos falta Un poquito más De inclusión Claro que sí Pero también Cuando él contaba Los chistes De una manera Muy gráfica Ya uno empezaba A tener la imaginación Y a pensar En otras cuestiones Más complejas Y hasta uno se pone A imaginar De cómo le harán Y entonces ¿Cómo es la cuestión? Ay muy chistoso Estuvo muy muy chévere Estuvo buenísimo Así que ustedes Recomiéndenme Otros videos de él O que otros comediantes Me recomiendan Recuerden Que si me quieren apoyar Déjenme ese like Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Recuerden que nos vemos En mis otras redes sociales Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito 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 Chaito